¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a las reseñas o reviews de Air Sobson. En esta ocasión les vamos a mostrar una réplica bastante bonita. Es una SCAR o como bien la define ECO1 o ECO1. Es una ASC, que es una Advanced Squad Caramine. Ok, vamos a analizar esta réplica. Esta réplica es parte de full metal, es parte de polímeros. La parte superior parece ser metálica. Los rieles laterales también. Esta parte al parecer también es metálica. Metal, metal, polímeros, polímeros, polímeros y metal. Obviamente su Flash Hider de punta de color, es metálico. Y podemos ver en esta réplica algunas grabaciones o marcas. Que dice US Special Operations, una imitación del calibre 5.56 y la marca ECO1. Como todas las réplicas, pues subseguro que es C, un tiro o A de automático. Podemos observar en esta réplica que el mango, el grip o el mango sujetador, viene de un color diferente. Al parecer este es un color como Dark Earth, como le llaman, un poquito más oscuro. Este es más como un tipo coyote o color tan, al parecer. Ok, podemos ver también que tiene un humedador de rieles para ver en qué posición puedes colocar una mira. Tiene sus miras flip up o levanta rápido para una mayor precisión. Su culata, que no puede faltar, que es plegable. Este es destelador expandible en tres posiciones y también tiene un check list. Lo puede levantar en esta posición para poder tener mayor apoyo en caso de que quieras usar una mira. Ok, primeras impresiones, viene de una caja un poco más sencilla que las anteriores. Al parecer se dedican más ya al producto u otra razón también es reducir costos. ¿Qué podemos encontrar dentro de la caja? Te voy a decir rápidamente, podemos encontrar... Una batería 8.4 a 1200 mAh, una extensión de barrio, dos cargadores Hi-Cat, color tan, color gris, con unas reseñas aquí que es una placa de imitación de Novenz, que esta tiene placa, un cargador de batería y un foregrip o un mango delantero a sujetarla de esta manera. Esta es una réplica que puede llegar hasta pesar, son casi 4 y medio kilos o 4 kilos aproximadamente. Y en general es una réplica agradable. Vamos a ver si podemos cronar esta pequeña réplica y ver qué es lo que hace. Vamos a ver si tenemos una batería. Otra cosa que te olvide mencionar es que tiene un sujetador de este lado, para un sling o una correa, en el caso que lo quieras usar de esta manera. Ok, voy a intentar cronarla, ya que ya de hoy no tengo cámara. Veamos. 405 pies por segundo. 408, no se sirve. 406 pies por segundo. Y veamos en automático. 397.6 402.2 pies por segundo. O puedes ver esta réplica. Tiene muy buena potencia, tiene un resorte M110 preinstalado por Echo One. Se dice que las Echo One son la versión revisada de alguna u otras marcas. Lo que sabemos es que en estos momentos están teniendo un poquito de problemas con su distribución. Pero esta es una réplica que generalmente no puede faltar en tus manos. Y puedes saber más de nuestras réplicas en ventas.arroba.erstopson.com.mx Muchas gracias. Hasta la próxima.